Listo el decreto de restricción para menores de edad durante las fiestas de Halloween, así lo dio a conocer la subsecretaria de seguridad María Lucía Upegui, quien señaló que esta semana quedará firmado. Esta medida funcionará del 10 de la noche a las 5 de la mañana y aplica del 25 al 27 de octubre y del 1 al 4 de noviembre. Se acerca la fiesta más esperada por los niños y niñas en todo el país, el Halloween. Por sus disfraces atrae la atención de todas las personas, sin embargo en Bogotá la alcaldía tiene definida una estrategia para preservar la seguridad de los más pequeños. Las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para que estén muy pendientes de sus hijos. Esto necesita un ejercicio de corresponsabilidad por los padres y los acudientes, pues hacemos un llamado a todos ellos para que nos ayuden realmente en cuidar a los jóvenes para que estas fiestas puedan salir de la mejor manera posible. Es por esto que el decreto se firmará en los próximos días. La medida iniciará a partir del próximo fin de semana del 25 al 27 de octubre y el del 1 de noviembre al 4 de noviembre de 10 de la noche a 5 de la mañana. La idea con esta medida es proteger a los jóvenes, es tener dispositivos tanto de policía de infancia y adolescencia, ICBF, defensoría, etcétera, para poder estar ayudando y acompañando a nuestros jóvenes y a nuestros padres para que tengamos un Halloween en paz. ¿Pero qué pasa si encuentran a algún menor solo después de la hora restringida? El procedimiento está establecido, nos toca conducirlos a unos centros acondicionados para tal fin y solamente vamos a entregar a los jóvenes a sus padres o acudientes. Hay algunas sanciones previstas, pero sobre todo es un poco el llamado a que esto no pase, a que no tengamos nosotros que ser los que cuidemos a sus hijos. La medida, según explicaron las autoridades, no se tratará de un toque de queda, sino una restricción, esto debido a que los menores de 16 años de edad podrían estar después de las 10 de la noche en compañía de sus padres.